Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cuál es la importancia de la investigación del mercado en la estrategia de comercialización. Acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La investigación del mercado es un estudio necesario y recomendado para millones de empresas y negocios a nivel mundial, de que gracias a él se puede obtener sistemáticamente toda la información sobre un producto en particular. Pero este proceso suele ser empleado comúnmente para llevar a cabo diferentes estrategias, tal como lo es la comercialización. Las funciones que se realizan en esta investigación van de establecer nuevas ideas de bienes hasta determinar la satisfacción del cliente, basándose en la calidad que poseen los artículos y en la posición actual de la compañía en el mercado. Para hacer estos análisis, existen dos maneras que pueden ser utilizadas. Una de ellas es la cualitativa, la cual consiste en conocer los datos de los consumidores y sus preferencias, y la cuantitativa, que por ejemplo sirve para reflejar el porcentaje de la población que usa un producto en específico. Al obtener la información total respecto a la percepción que tienen las personas sobre un artículo, la investigación del mercado indicará la fluctuación previa que puede tener dicho bien en el mercado, lo que resulta sumamente importante para las empresas que quieran desarrollar nueva mercancía para así ofrecerla a la sociedad. Además, también es fundamental para reconocer las oportunidades que se presentan y mejorar la posición de la institución. Lo ventajoso de esta investigación es que permite crear y ejecutar estrategias basadas en los datos recolectados, las cuales tendrán como objetivo a un público determinado. Por lo tanto, los riesgos serán minimizados. En conclusión, estas observaciones son primordiales, ya que sin el uso de ellas, se corre el peligro de que los consumidores rechacen dicho producto o servicio. Las investigaciones de mercados efectivas inician con establecer los objetivos de la institución y qué información se necesita obtener para lograr cumplirlos. Al planificar eficazmente las técnicas que serán empleadas, se podrán analizar seguidamente los mercados organizacionales con los resultados adquiridos. Anteriormente, estos análisis se efectuaban a través de encuestas personales, pero al día de hoy es posible realizarlos desde plataformas como Outlook o Google. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúo descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!